Bueno gente estamos una vez más con un siguiente vídeo, un saludo muy enorme para cada uno de ustedes yo creo que muchos de ustedes también ya estaban extrañando vídeos como estos El Salvador Increíble es un canal que se ha dedicado a hacer muchísimo contenido y uno de ellos es las obras sociales y en este caso pues si se trata de una necesidad para los que no lo saben, Doña Dora es una señora emprendedora como ustedes han podido ver todo lo que tiene que caminar para poder salir a vender sus elotes y sus tamalitos y poder traer el sostén hacia su hogar fíjense que ella hace poquito tuvo un fracaso estaba cociendo un perol de tamalitos y elotes y comenta ella que cuando a la hora de bajarlo se le gladió y se pegó una quemada tremenda ustedes ya vieron ahí, me imagino el dolor y el momento tan delicado que ella debió de haber pasado en ese momento y no tener a nadie, comenta ella que ella solita vive aquí tiene un nieto que ella lo creció pero dice que la mamá de él se lo llevó a Guatemala entonces ella ha quedado solita aquí entonces vamos a seguir aquí con ella en este lugar bonito, me ha gustado entonces, Doña Dora, cuando usted estaba aquí cociendo sus tamalitos y cuando le pasó eso usted solita pasó ese momento, digamos que fue como una agonilla ese momento del dolor me asusté porque como yo sola conmigo aquí pues y cuando yo fue que agarré el guacar fue que me asusté y usted en ese momento no, digamos, quiso pedir ayuda a alguien grité, le grité a aquella pero no había nadie nadie, nadie en esa casa, nadie mantiene a la gente ahí que tremendo no me mantiene sí imagínese, qué difícil verdad ay hombre sí, esto está duroso quedarse uno solo y sin ayuda de nadie sí solamente de Dios sí tremendo es bien difícil porque si yo la grité a ella sí, él va a venir y yo déjame bajar por acá le dije yo, pero y me sumé ahí y no había y aún usted con el gran dolor que sentía usted no soltó al perol ahí lo no, yo ahí lo aventé lo aventó sí, me eché un poco de agua nomás y dije de estriparme dos tomates dos tomates ajá eso fue lo que hice, echarme dos tomates dijo que me eché pasta de dientes ajá sí y eso sintió usted que le cayó bien ajá, me refrescó un poco, sí mire pues mire bien ha llegado con usted mire y es uraño a veces dice aquella que es uraño ajá ajá le ha gustado aquí sí vaya, ajá yo quería pasar la pila para ay mire usted pero quería comprar una mi bolsita de cemento porque ah usted la quiere para dónde la quiere pasar yo que aquí me queda aquí la quiero yo para que le quede más cerca sí porque no me pega luz y le quiere hacer un una planchita una planchita, sí pero para que haya pero el chorro allí estaba sí pero hay que comprar el tubito para traerlo para acá ajá está fácil solo se compra el me llegó hasta allí porque la Silvia me regaló uno la morena otro tubo no porque hasta allá me hubiera quedado sí verdad sí no pues si consigue el tubito quiero ver quiero ver más o menos no no mire aquí me regaló uno ah tiene ajá me regaló uno y es largo sí ven a ver aquí lo tengo y yo le dije a Brian me di los pero mire que este es pura de jacil también dos tengo aquí pero este es más largo ven a ver mire este blanco es el largo mire ah ah sí alcanza creo que llega hasta allí sí yo creo que sí quiero ver sí alcanza ah pues sí este quiero ver solo quiero creo que nomás tendría que quiero ver si algún adaptador sí un codo y un adaptador se tendría que comprar un adaptador así para unir el tubo con este con aquel ajá y un codito eso no es caro yo creo que como alguna cora vale cada voladito voy a ver si y yo yo lo quiero pasar allí pero hacerle una planchita sí es cierto ajá pero y aquí no es peña esto aquí porque ahí está en una oscura una oscura esta peña es pura es pura peña yo quiero poner la pila aquí mire Lilian lavando para allá con una para que le quede bonito con unas dos bolas de cemento digo yo porque con una le va a quedar muy y a saber cuánto vale pues sí eso sí es a saber fíjese a ver a cómo estará cada uno y se necesitaría piedrita ajá para hacer la ramplita sí aunque si esta peña es fina creo que no se necesitaría piedra ya anda llorando el niño ya anda llorando el niño venga pues venga ya se desesperó ya entonces este bueno si si por casualidad llegara a conseguir el cemento o alguien le echa la mano yo puedo venir con don Berna a hacerle ese trabajito de gratis solo me avisa yo me traigo a mi papá aquí solo se hace el 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 para traer el tubo de allá entre él para acá y pasar aquí sí entre los dos podemos hacer ese trabajito ajá acabado sí porque ahí en el invierno cuando está lloviendo no puede estar ahí no y pega no mire el pedacito de cómica que le ha puesto para la sombra sí es verdad más cuando ustedes esos lazos fuertes sí no hay yo pues no hay yo y que anda buscando cocote ah que ahí tiene un palito ah ese tiene todavía sí pero están altos sí ya no bajaron no ya habían avispitas aquí es una volta pero cuando termines mejor te vas a que te piquen ahora pues sí nada lo que querés le llevan los jocotes son malillas pa ahorita a veces saben andar vendiendo ay pero como 10 por el dólar quiere decir que hoy ya para mañana si ya no tiene venta no si usted cree que lo he hecho todo si esto saco me lo trae el del don cocido ah ahí tiene todavía tiene unos varios todavía si mire ah si si es que este saco así lo trae el ve cocido todo es grande va sí cocido los trae tiene que hacer eso para mañana ajá si lo voy a hacer porque si no se 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 no saca la ganancia tampoco y eso como es que usted lo lo revende o el señor le paga porcentaje o como no él él me trae los sacos a 17 dólares usted compra la sacada ajá la sacada el saco compro yo 17 dólares si ayer vendí uno y ahora vendí comencé este otro pero ahora ya no lo encargué porque no sabía si es verdad iba a mecer de esta mi pierna y hasta ahorita no sé y hasta aquí se los traen si hasta aquí ajá aquí me los trae no y esa es la cocina o ¿eh? eso si es cuando es poquito el tomalito ahí los cojan en ese barril y cuando es elote allá no allí dice ella es cocina ajá la cocina ajá si si allí tengo polletón adentro ajá pues bien ojalá primero Dios a ver que dice Dios va a ir en la mano que quiero comprar mire que aquí se me llueve adentro también se me llueve la lámina no me puede hacer trapo la he puesto allá pues ajá ya está podridona la lámina sí la lámina no me sirve y como cuántas láminas se lleva solo lo que es la casa pues la verdad es que yo no sé si docenas tiene aquí docenas ya no como yo no estaba cuando la regla voy a ver aquí por el lado de atrás quiero ver una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once ah pues sí casi la docena y esta papá ah pues son dos docenas y esta de aquí sí con una docena a cada lado solo lo que es el centro de la casa dos docenas ah pues sí dos docenas va que sí es grandecita ajá y se ve pequeña va mira pequeña lo que pasa es que lleva como una docena aquí en el corredor sí está medio cosa mire esta mire de pura ganancia elote compré este de este corredor porque aquí no me servía sí ahí se ve que esta tan nueva sí sí aquí es que está cara la lámina pero ahorita será que lo mismo vale y esto que es de la más sencilla compró o de la porque la más gruesa la más gruesa vale más como casi 200 dólares ahora de 26 ajá pues bien ya ves que el otro pollo blanco me falta sí el que andaba ese perro casi como del porte de ese que está allí ve ajá pero es de colores y eran tres pero el otro de tu lado se los va a acabar todos mire esa gallina me dejó todos los huevos mire ve a nata no le ha comido todos los animalitos pero si así siguen a ver que le saldrá y le tengo que comprar maicillos también sí compro maicillos mire si esos animalitos los tengo porque me los han regalado esa gallina negra así la pollita que me regalaron y mire como se ha hecho mire ajá y esas cosas tres solo el gallo que ha comprado solo el gallo sí solo ese que compré es que no tenía gallo no y me anduve buscando el gallo para arriba y para abajo mire y todos los animalitos aquellos otros me los sacó la faula una gallina de ella ahí al copalito ajá y ahí no se le salen ahí por ahí abajo no y que ya la había hecho de braya por las palomas chiquitas que había traído ah y las tenía y como se salieron los agarre yo para echar los pollitos sí como le digo pero así necesito arreglarlo de abajo para que no porque ya miraba como que lo había rascado la chucha sí es que allí ella me los hartaba si eran 15 mire y de 15 solo 6 me quedaron solo 6 me quedaron es un gran perro sí es bien alto aquí mira como se ve allá el caserillo y no le da miedo quedarse esta solita aquí en la noche y esta tierrita su mamá se la dejó de herencia sí sí mire pero vi que hay un problema también que los papeles están al nombre de ella pero usted tiene esos documentos sí lo importante es que usted tenga los documentos sí porque así yo lo que quisiera arreglarlo o pasarlo a su nombre pero sí pero yo lo quisiera poner al nombre de Brian de una vez pero dicen que no admiten que porque es nieto lo que me dijo venderlo a dónde va a vivir su hija que tremendo no pero pero que será que no se puede hacer un testamento huevo es un testamento usted deja un testamento y usted hace constar que el heredero va a ser su nieto que porque él es el único que usted ha criado y que le tiene que respetar eso sí pero a este sabino dice que no ¿por qué? porque no porque debe ser a un hijo no y nunca le ha hecho la pregunta a un abogado usted no con una firma de un abogado y usted usted va a ir a un abogado es como una carta a poder la que usted va a dejar es que la voluntad es la que va bien tiene que poder sí porque es que uno le deja las cosas a quien se ha portado de alguna no solo porque es que esta mujer ha arreglado los papeles así es que con engaño ha ido a mi mamá es tremendo imagínese y ahí los tengo los papeles que ella sacó sí los tengo los que tenía mi mamá original yo los tengo también que es lo que vale sí eso es porque es el documento importante sí bueno pues ya estuvimos un rato aquí mi gente la verdad que está bonito ya ve que vamos a estar viniendo más seguido pero cuando ella tenga tiempo vaya porque todos ella todos los días sale a trabajar así como la ven como anda ella ahí puchica no hombre o sea es una mujer fuerte pues porque fuera otra pero como dice ella tiene que salir a rebuscarse porque compra la venta y no se le puede echar a perder esa venta si no pierde su dinero sí lo pierdo tengo que sacarlo sí pero sí debería de por lo menos uno o dos días vamos a descansar si así me dicen que yo cuando miro que está bueno para vender yo día a día día a día un día en un lado ayer voy aquí hoy voy aquí porque también hasta para comer tiene que tener dieta con eso sí no comer huevos cosas así sí porque más como les vuelvo a decir los diabéticos tenemos que tener un gran cuidado con las cosas así cualquiera no puede ver a broma o siempre pero eso es bien delicado sí bueno pues entonces vamos a terminar este video esperamos en Dios verdad que hayan personas de buen corazón que le ayuden a ella y como les digo yo no importa yo vengo a sacar yo le traigo a ella sus ayudas y siempre vamos a hacer videos para que ustedes vean cuánto ella recibió y para nosotros quedar ahí verdad con transparencia y quedarnos contentos verdad de que recibió apoyo más en estos momentos pues que ella no tiene quien por ella así que yo sé que Dios va a tocar corazones y vamos a regresar a este hogar así que muchas gracias a cada uno de ustedes que siempre están ahí pendientes de estos videos y ya saben apóyennos con esos likes dejen esa manita en cada video que nos va a ayudar muchísimo muchísimo y